La verdad princesa que esto es aquello que quería confesarte y creo que esta es la mejor manera Todo comenzó cuando te conocí mi nena, la verdad que me gustaste y no se si me creyera Y cuando por fin yo conseguí hablarte, no se que me pasaba pero tu me conquistaste Fueron pasando días y yo mas te conocía, solo te miraba y mi alma sonreía Mirándote a los ojos comprendí lo que quería, era ser tu enamorado y tenerte cerca mía Que seas mi reina amada y llenarte de alegría, para conquistarte yo no sabía que hacer Ya no me resistía y hasta un beso te robé, quedaste sin palabras y a la vez me sonreía Y ese fue el motivo que te alejaría de mi 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 Mi princesa tu sabes que yo a ti te quiero amar Mi princesa tu sabes que contigo quiero estar Y la verdad que no soporto esta gana incontrolable de tenerte a mi lado Yo contigo quiero estar y tenerte por siempre a mi lado La verdad es que ya no quiero que lo empiece Por tu una oportunidad mami que yo te metes es que es irresistible, pretendes ser camillo Y saber que yo no tengo ni siquiera un chupiro de tu parte, de mi vida El corazón lo arrebataste y déjame expresarte Que tú sabes que esto que siento por ti es inigualable Mi princesa, tú sabes que yo a ti te quiero amar Mi princesa, tú sabes que contigo quiero estar Y la verdad que no soy por toda esta gana incontrolable de tenerte a mi lado Y contigo quiero estar y tenerte por siempre a mi lado La verdad es que llevo tanto tiempo tras de usted, me enamoré Y es la única razón por la que estoy aquí Porque quiero estar contigo y ser muy feliz junto a ti Y tal vez esto también te sucedió, te enamoraste De la reina la cual sabe que no formará parte de tu castillo Atentamente, tigreo es el silvestre Y después de todo esto, espero que tome una decisión Y el día que decidas hablar conmigo Sea simplemente pa' decirme un sí Marca Music Black y Sam en el beat Yeah I love it for you